Perdóname Perdóname si te hago llorar, perdóname si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdóname si te causo dolor, perdóname si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no me hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, no te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste y te regresaba, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé Pero fue así, así fue Y así suenan los alameños de la sierra Chiquitititita Chiquitititita Chiquititita Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Gracias por ver el video